No, pero también no vamos a responder, ¿no? Vamos a responder. Hay mucho material para responder, pero de entrada quiero decirte que no podríamos mantener una campaña de propuestas propositivas. ¿Cómo se espera? También se va a estar en la taqueta. No necesito atacarlos, atacan todos. No, no voy a estar esperando qué es lo que está apareciendo. el pleito por la gubernatura es entre morena y el pan